A pegar, a pegar, a pegar, a pegar. A pegar, a pegar. A pegar, 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 a pegar. ¡Pepa! ¡Ahhh, amigo! ¡Ay papá! ¡Del ladito, amigo! Los pescamos a los bichos. ¡Larra, Comander! ¿Quién es? Sí, ahí me dan el de ladito y luego ahí en el esquema me perrepete otra vez. ¿Dónde? Sí, Pedro. A los dos, había dos panas, no nomás era uno, había dos, y ahí viene otro. Había dos. Y ahí viene otro acá de la... Tíralo, tíralo otra vez, tíralo otra vez, pero ráfaga la verga. Tíralo, tíralo, tíralo. Espérame, espérame, espérame. No me estás asesinando el rafagazo, dale, estás asesinando el rafagazo. Espérame, 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 espérame. ¡Muchas putos! Dale, dale, a verga. ¡¿Te has hecho qué?! ¡Fobre el chiquí, fobre el chiquí! ¡Páltame el león! ¡Páltame el león, para los ranchos, no pendejosos! ¡Mande para! ¡No rafagazos, todo eso! ¡No te espérame, no te espérame! ¡No te espérame! ¡No te espérame! ¡No te espérame! ¡Ya está, pa! ¡Ahí nos vamos a guardar por si salgo del país! ¡No te espérame! ¡Ahí te le mando el video! ¡No te espérame! ¡No te espérame! ¡No te espérame! ¡No te espérame! ¡Páltame el párrafa! ¡No te directions! ¡Vamos a guardar por si salgo! ¡No te espérame! ¡Yaenos!